¿Qué pasa con los españoles migrantes en el extranjero? Pues vengo en representación de María Granate, que es un colectivo apartidista y transnacional de españoles migrantes en el extranjero. Tenemos tres años de antigüedad y hemos hecho muchísimas campañas, como por ejemplo la de Rescata mi Voto en las dos pasadas elecciones, que simplemente logró votar un 4% de los españoles que estábamos en el extranjero y protestaban muchísimo por ello. Logramos que españoles abseccionistas dentro del país votaran por nosotras y eso fue como un gran logro. Y bueno, nos gustaría visibilizar lo difícil que puede ser migrar en el extranjero y cómo podemos ayudarnos, crear redes, lazos, para que sea un poco menos precario y un poco mejor la vida fuera de los que tenemos que irnos, porque aquí la vida es un poco invivible. Y este año tenemos unos cuantos planes, pero todavía dependen de cómo vayan los resultados de las elecciones y si haya o no haya un gobierno estable. Pero bueno, por el momento lo que me parece más interesante es que quieran hacer realmente un censo que refleje cuál es la realidad de los españoles que estamos en el extranjero, porque según las cifras oficiales somos realmente pocos y se empieza a contrastar un poco más y se descubre que son muchísimos y con poca visibilidad, al fin y al cabo, si vas al extranjero y empiezas a inscribirte allí como residente extranjero, empiezas a perder derechos en España, sanidad el primero. Entonces queremos dar visibilidad a esta población que no puede darse de alta de forma oficial y al mismo tiempo reivindicar que tengan derechos, coberturas y buena vida. Eso es como el plan más interesante, sacar la estadística, la de verdad, no la del gobierno. Y bueno, por otra parte, intentar que la vida de los que están fuera sea lo menos precaria posible. Hay distintos grupos, hay como grupos de acción sindical, grupos de trabajo, por ejemplo, que no haya explotación laboral de las enfermeras. Un sector que en España está muy, muy bien preparada, se va en el extranjero y las explotan con unos contratos, cuando existen los contratos abusivos y con un montón de cláusulas y de requisitos que algún local no lo haría. Por ejemplo, hemos denunciado muchísimo una especie de cláusula de rescisión. Si cortas el contrato antes de tiempo tienes que pagar un multazo bestial, eso es en Alemania. Y eso queremos denunciarlo como una práctica, pues no solo poco ética, sino poco humana. Que no solo por tener que dejar un trabajo que te está flotando realmente tengas que pagar más de lo que has recibido de dinero. Y nos preocupa muchísimo y hay muchísimos casos. Bueno, emigrar puede ser un logro, por otra parte, puede ser bueno para aprender un idioma, aprender otra cultura, aprender algo muy diferente. Nos gustaría primero que emigrar fuera una opción, no una obligación. Y si quieren informarse, pues nada, que vayan a la página de María Granate, que nos movemos mucho por internet y que ahí puede estar muchísima información. Que nos escriban y que nos preguntan. Y que no se crean todo lo que dicen los medios, que no siempre es todo tan bonito como cuentan. ¡Gracias por ver el video!